¿Tú sabías que Luzu tiene un programa de Disney? No. Luzu tenía un programa de... ¿Puedo decirlo? Sí, sí. Luzu tenía un programa de Disney. ¿Y espero hayan disfrutado su... ¿Por qué por el Luzada? No estoy entendiendo nada. Porque tú en tu programa de Disney, cuando te pasaba algo malo, decías, eso es una Luzada. ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Esto es una Luzada. Por eso digo, porque una Luzada... ¿Está en YouTube? Sí. Una Luzada es una cagada. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? Busca Luzu Disney XD. Ah, liarla es una Luzada. Claro. ¿Esto? Las aventuras de Luzu y Manolo. ¡Eh! ¿Qué? ¡14 millones! Las aventuras de Luzu y Manolo. ¿What? No, no. ¿What? ¿Por qué eso tiene un capítulo? Luzu sí lo podemos ver, ¿no? Sí. Hola, mamá. Antes de que preguntes, sí, estoy bien. Pero estas cosas terribles que... Pásalo más adelante porque el principio no está... Que hay un gran apocalipsis de esqueletos en California. A ver, mamá, eso es ridículo. Eso es un apocalipsis mediano de esqueletos, lo que está pasando ahora en California. Vamos a viajar a diferentes lugares. Si te puedo convencer de que vuelvas a casa, entonces por lo menos deberías de hacer la maleta e ir a vivir a un lugar donde hayan menos esqueletos malvados queriendo destruir el mundo. No, no, no. ¿Sabes que siempre llego a invitarla de surf conmigo y que los esqueletos odian el agua? Además, he estado practicando con un videojuego en el que tienes que matar esqueletos y me estoy volviendo muy bueno. Eso definitivamente ha sido una luz. A huevo, cabrón, hijo, a huevo, cabrón, hijo. ¡Viva el mequino! ¿Ya está listo mi té? ¿Estoy escuchando el té? ¡Niam, niam, rico, rico, mi favorito. No me lo puedo creer.